Trastando, los inmigrantes han bloqueado las vías férreas en la frontera de Grecia con Macedonia. Este bloqueo es un intento de ejercer presión sobre el gobierno de Macedonia para abrir las fronteras del país. Ciertos de personas han quedado atrapadas en el campamento de Itomemi, donde continúan deteriorándose las condiciones a medida que aumenta el número de refugiados. El domingo, la cifra de personas en el campamento accedía a más de 7.000, cerca de triple de su capacidad. La mayoría son refugiados sirios e ilaguíes y entre ellos hay muchas familias. Grecia indicó que el número de refugiados en su territorio pudiera alcanzar la cifra de 70.000 el próximo mes si los países a lo largo de la ruta de los Balcanes continúan con sus restricciones en las fronteras.